Soy Tallero Ochoa, me puse así por mi apellido, es un proyecto familiar, inicié hace más de 20 años, inicio trabajando con el maestro Alejandro Santiago y otros maestros importantes en Oaxaca, hago su producción artística y la ideología que yo tengo es sacar el arte a las calles, darles oficio a los chavos de estas colonias porque es muy difícil hacer una carrera en el arte y más en esta situación. Entonces mi idea es que se formen pequeñas empresas, ayudarlos en todo lo que yo pueda, apoyarlos que son hacer playeras, vasos, lo que ellos puedan hacer para que cambie su economía y por qué no jalar a los que más pueda yo hacia el arte, hacer algo ya más profesional porque mi taller es profesional. Para esto estoy poniendo, ya puse unas catrinas que son unas esculturas gigantes en homenaje al maestro Posada, entonces es una es la catrina y otra es el catrin, se convierte en talleres de serigrafía y uno de grabado, igual son bibliotecas, se darían talleres de torneos de ajedrez, de varios oficios para que puedan venir la gente a participar tanto los papás como jóvenes. Va enfocado desde sexto año hasta preparatoria y más arriba, los que quieran tomarlo, serían gratuitos. Estoy en la colonia Guerrero, aquí nací, lo que se busca con este proyecto es rescatar o que los jóvenes vean que hay otras esperanzas, que se pueden ellos ganar la vida honradamente y que su trabajo vale mucho. Vamos a dar talleres en línea, va a ser en Facebook y en YouTube, estaremos avisando de una plataforma, se llama Taller Ochoa, Ochoa Estudio, está en una posada La Gráfica desde Oaxaca a la Guerrero, serían todos los miércoles, pero yo quiero que sea jueves y viernes también, estarlos subiendo. Vamos a hacer pequeñas cápsulas que el taller toma la iniciativa con unos artistas, unos amigos míos que van a grabar ahorita qué está sucediendo, qué están haciéndote la pandemia para darle más alientos a todos los artistas que están ahorita sin salir, más a los que están saliendo de las escuelas ahorita apenas. Entonces se van a grabar pequeñas cápsulas que vamos a estar mostrando a través del canal.